El Comodoro que está a cargo de la segunda brigada aérea nos requirió la ampliación de Newbury, una darza nueva y unos trabajos en el interior de la brigada y lo hicimos a través de obras viales y fundamentalmente la posibilidad de darle ya por cierto que vamos a empezar con el ensanche de calle Newbury al menos en una primera etapa entre Sani y Caputo que es la entrada del aeropuerto. Y por el otro lado, bueno, nuestras gestiones en vialidad nacional para que se termine la circunvalación que va a sacar mucho tránsito pesado. Pero bueno, hoy de alguna manera celebrando las obras que hicimos a la entrada de la segunda brigada aérea y también la iluminación LED que estamos colocando en la zona. Importante anuncio que Nación va a apoyar también esta zona. Sí, sí, la crisis que se está viviendo en la economía nos hizo temer de que esta obra no estuviera en el presupuesto nacional, van a estar especialmente en terminar la circunvalación de Paraná y que va a transformar a toda esta zona de la ciudad. Bueno, pero una parte también depende de la municipalidad. Sí, la ampliación de Newbury es la obra que nosotros queremos terminar en este periodo nuestro de gestión. Y ya tenemos una empresa adjudicada para el primer tramo que es la ampliación de avenida Newbury entre Sani y Caputo, como le decía. Yo soy el comodoro Alejandro Maroni, jefe de la segunda brigada aérea y la guarnición era en militar Paraná. Bueno, ¿qué significó la obra para ustedes que encargó la municipalidad? Básicamente es apunta a la seguridad. La guarnición tiene alrededor de 700 personas que todos los días trabajan acá en la brigada que entran a la base aérea. Y a eso hay que sumarle la ENET, la Escuela Técnica, que tiene actualmente 640 alumnos. Entonces el tránsito, la actividad que tiene la avenida Jorge Newbury representa un peligro potencial para todos los que trabajamos en esta unidad. Por eso el apoyo que recibimos de la municipalidad de hacer las arcenas de ingresos, la ampliación, la futura iluminación y las mejoras contribuyen a la seguridad de todos los paranaenses que trabajan acá en la base. Bueno, con respecto a eso, ¿un almuerzo de camaradería hoy con el intendente? No, en realidad el almuerzo es la retribución que le hacemos a toda la gente de la municipalidad que trabajó con la obra, desinteresada en parte, incluso hasta fuera de horario porque nos agarró la lluvia y todo eso. Más que nada es una retribución a todos los que trabajamos, tanto de la base como de la municipalidad.